Hola amigos de Mercado Negro, sean bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy hemos llegado al campus de La Molina de Isil para conocer más acerca de sus nuevos cursos de especialización enfocados en temas de inteligencia artificial, data, desarrollo de apps y transformación digital en general. Para ello nos encontramos con Gabriela Plaza, ella es directora de proyectos en Isil y nos contará más acerca de estos nuevos 23 cursos que están integrando a su propuesta educativa para el 2024. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, encantada de estar con ustedes, de poder contar un poquito más sobre esta propuesta, estos nuevos cursos que estamos lanzando este año y nada, para poder explicar sobre todo lo que viene en este 2024. Perfecto, bueno, ahondando en un poco de lo que hemos comentado al inicio, los temas en los que están enfocados, ¿nos podrías contar cuál fue el criterio para elegir estos cursos en específico? Sí, de hecho en nuestra área de innovación y desarrollo tenemos una metodología que nos ayuda a poder identificar oportunidades y tendencias en el mercado educativo. Estamos en constante research, hacemos benchmark, no solamente local sino también internacional, para poder ver qué cosas, qué temas están en tendencia. Es de esa manera que encontramos que inteligencia artificial, ciencias de datos, desarrollo, son los nuevos temas pico, por así decirlo, que los estudiantes están buscando, las empresas están contratando, porque también tenemos un área de empleabilidad que está en constante comunicación con las empresas para ver qué capacidades sus postulantes necesitan para poder entrar en las empresas, postular y poder aceptarlos. En base a eso fue que llegamos a estos 23 cursos que tienen diferentes temáticas, todas ellas priorizadas para que sean las mejores para nuestros alumnos. Claro, y justamente ahora que nos mencionas lo que están buscando los empleadores y lo que buscan en sí también los estudiantes, pensando en su futuro laboral, nos puedes contar sobre un curso en específico. Hemos podido ver que hay un curso que se llama ChatGPT y DALI. ¿Cuál es la relevancia de este curso de especialización en el mercado laboral y qué temas pueden encontrar en él? Sí, el curso de ChatGPT y DALI, en verdad, fue el boom que salió inicialmente con inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros decidimos fue juntar estas dos herramientas potentes en un solo curso para poder iniciar primero con una introducción, luego van a identificar las diferentes capacidades y funcionalidades que tienen estas dos herramientas potentes de inteligencia artificial. ¿Y cómo entra esto en el mercado laboral? Hemos identificado que, en verdad, en cualquier rubro se puede utilizar estas dos herramientas, principalmente en marketing, en la parte de comunicación audiovisual, en la comunicación digital, ya que ChatGPT puede generar chatbots, puede generar comunicación autónoma que fluye muy bien. Y en el caso de DALI, genera imágenes. Y puedes tomar estas dos herramientas para hacer imágenes interesantes, captions interesantes para la publicidad en redes sociales, que es, en verdad, lo principal ahorita para todo lo que es marketing y publicidad digital. Genial. Los temas se ven que son muy detallados, por así decirlo, pero también nuestra audiencia quiere saber más sobre los profesores. ¿Cuál es el perfil de estos educadores? ¿Cómo los escogen? Si nos puedes contar sobre alguno de ellos. Bueno, ahorita nosotros estamos buscando profesores que tengan experiencia general en estos temas, experiencia en data, experiencia en desarrollo. Buscamos específicamente que hayan tenido alguna aplicación, algún aporte sobre estas herramientas o estos conceptos para que, de cara al alumno, pueda aprender desde la primera mano. Queremos que nuestros alumnos tengan casos prácticos, casos reales, para que aprendan a la misma vez que puedan replicar o puedan hacer tareas o proyectos que utilicen generalmente todas estas herramientas. Bueno, ahora, ahondando un poco más en la certificación, que es un tema que a todos nos interesa bastante, suele surgir la duda de si estudio en un curso que es modalidad remota, ¿la certificación valdrá o pesará lo mismo que estudiando presencialmente? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, de hecho, nosotros tenemos distintas modalidades. Puede ser modalidad en ICIL, tenemos modalidad presencial y modalidad virtual. En este caso, en educación ejecutiva, nos hemos centrado en la modalidad virtual, ya que tiene una ventaja para los profesionales, porque generalmente educación ejecutiva lo estudian profesionales o alumnos que ya están trabajando o que están haciendo sus prácticas. Entonces, el horario es súper importante y también la flexibilidad, para que puedan ingresar a la clase. Estas clases se dictan por la noche generalmente. Entonces, por eso decidimos realizar estos cursos de especialización de manera virtual. El contenido es exactamente el mismo si es que fuera un curso presencial. La calidad de nuestro material educativo no cambia, es lo mismo. Entonces, la certificación tiene la misma validez. Perfecto. Bueno, ¿ya están a puertas de iniciar estos cursos? ¿Cuándo empiezan? ¿Hasta cuándo son las inscripciones? Nosotros estamos empezando entre marzo y abril con algunos cursos de tecnología e inteligencia artificial. Por ejemplo, Blockchain y ciencia de datos con Python está empezando en marzo y ChatGPT está empezando en abril. Los demás cursos los vamos a ir aperturando entre mayo y julio y las inscripciones están abiertas hasta el mismo día que empiece el curso. Por ejemplo, en Python empezamos el 6 de marzo. Hasta el mismo día están abiertas las inscripciones para que los alumnos puedan ingresar. Estos cursos tienen 8 sesiones de 3 horas cada uno. Se dictan martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Entonces, en verdad, el horario es súper flexible para que todos puedan ingresar. Y además, las clases son grabadas. Entonces, si los alumnos pueden ingresar a la clase, sería genial. Si es que tienen algún inconveniente, pueden revisar las grabaciones y así tener la información a la mano siempre. Y, bueno, nos hablaste de la flexibilidad de los horarios. Entonces, ¿eso nos permitiría llevar más de un curso? Sí, correcto. Pero serían en meses distintos, ¿no? Porque los cursos siempre se dictan de 7 a 10 de la noche. Entonces, son martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Un mes puedes llevar ciencia de datos con Python y al siguiente mes puedes llevar chat GPT conforme se vayan abriendo. ¿Y el proceso de certificación es inmediato? Sí, o sea, terminan sus 8 sesiones, dictan el, perdón, realizan el trabajo final, ¿no? Se hace una sustentación con el profesor de ese trabajo final que recibieron. En caso de la nota sea aprobatoria, obtienen su certificación. Perfecto. Gabriela, por favor, haz la invitación a nuestro público, a los jóvenes interesados en aprender más sobre las nuevas tecnologías, que es lo que ahora se está solicitando mucho más en el mercado laboral. Sí, los invitamos a ingresar a la página web de Isil para que puedan revisar todo el contenido acerca de educación ejecutiva. Están todos nuestros cursos de especialización, tecnología, desarrollo, aplicaciones, inteligencia artificial, y ahí también están detalladas las fechas e inicio de cada uno de esos cursos. Los invitamos para que puedan vivir la experiencia de Isil y que siempre aprendan así. Muchas gracias, Gabriela. Con nosotros será hasta una próxima entrevista. Gracias, Gabriela.